¡Suscríbete! ¡Eja! ¡Eja! Entonces ponganle a San Guchepotito, oiga ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, pa' allá! ¡Eja! ¡Arriba la cuncuna! ¡Oye, ponganle a color! ¡Eja! ¡Eja! En la auspicia de esta tarde está Guchepotito.com ¡Vamos, cabrón! ¡A la vuelta, los potitos! ¡Eja! 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 Eres con salsabeza, o mayonesa Ricoe, rico en saco, che potito Ricoe, rico en saco, che potito ¡Ay, uya! ¡Ay, uya! ¡Omarraqueta! ¡Mira, mirada, mirada! No más, yo caniza o poteto Quiere con salsa verde o mayonesa Y le tenemos aquí, tu chaleado está bien bueno Botaza y también le tengo quechú Tengo aquí, tu chaleado está bien bueno Bueno, bueno, mi rey, se lo grito y acampamos Mira, 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 va Que el corazón contenta y va a ganar al hombre Vigo el sándwich de potito ¡Agarra, compadre! Venga, por acá Con todo cariño, la Universidad de Santiago de Linsú Asociación Un gran venido en esta universidad Que representa el cariño Y el agradecimiento que tenemos por ustedes Eso es Seguimos entonces disfrutando de estas fecas